Hola, soy Víctor Toscano y en este video vas a recibir las herramientas que necesitas, el conocimiento y los tips para que venzas el miedo a emprender si es que en tus metas está el convertirte en un emprendedor exitoso. Y todo esto de la mano de un experto que además es emprendedor y se dedica a ayudar a otras personas que también lo son. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos tantos problemas en nuestra sociedad de delincuencia, de desempleo, de falta de dinero, de escasez? ¿Qué pasaría si las personas, si cada vez más gente se dedicara a ser emprendedores, crear negocios, crear empresas? ¿Cuántos nuevos empleos se generarían? ¿Cuánto cambio podríamos ver en nuestra sociedad? El miedo a emprender es algo que sin duda nos detiene a hacerlo. Sabemos que queremos lograr algo más. No sé si a ti te pase que sueñas, tienes sueños de tener una gran abundancia y al mismo tiempo estar ayudando a muchas personas. Y dices, ¡ay! Si yo tuviera un proyecto exitoso, si esta idea que se me ocurrió yo la pudiera concretar, crear mi empresa, ser dueño de mi propio tiempo, ser mi propio jefe. A lo mejor crear una franquicia que se extendiera por todo el mundo. Imagínate cuánto éxito pudieras tener y sobre todo cuántas personas, cuántas vidas puedes llegar a impactar positivamente. Recuerda que el ser humano viene a esta vida a trascender, a dejar su huella. Nosotros venimos aquí de paso y nos vamos a ir. Pero ¿qué trascendencia vas a dejar cuando te vayas? A lo mejor una empresa que esté sólida, que siga creciendo aun cuando tú ya no estés aquí. Es por eso que es muy importante que nos atrevamos, que si a ti te nace dentro de ti, ser emprendedor, crear tu propia empresa, desarrollar tu propio negocio. No dejes que el miedo te detenga. El miedo siempre va a estar ahí porque es algo nuevo que vas a emprender. Es algo que no es algo que a lo mejor tu familia viene haciendo. A lo mejor todas tus familias han sido empleados y tú quieres hacer algo nuevo y ahí es donde vienen los obstáculos, el miedo y simplemente el miedo a lo que ellos van a decir de ti o el miedo a lo que ellos te van a decir. Tú no vas a poder hacerlo, tú no lo vas a lograr y tú tienes que enfrentarlo. La buena noticia es que el día de hoy tuve la oportunidad de entrevistar a un amigo mío que además es contador público, es emprendedor y está ayudando a otros emprendedores. Su nombre es Alfonso Gutiérrez y en esta entrevista él nos va a compartir cómo podemos enfrentar y superar este miedo a emprender. Vamos a ver esta entrevista. Bueno, pues bienvenido a esta sección de la entrevista. El día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar a Alfonso Gutiérrez. Bienvenido, Alfonso. Hola, Víctor. Buenos días. Él es contador público y además es un emprendedor. Es un emprendedor que admiro mucho y es padre de familia y últimamente ha estado trabajando mucho en proyectos para apoyar a los emprendedores con eso de la reforma hacendaria que ha estado afectando mucho, sobre todo a los que son pequeños contribuyentes, que son sobre todo muchos de ellos van empezando y todavía tienen que enfrentar eso de lo que vamos a hablar hoy, que es el miedo a emprender. Siempre hay un miedo cuando emprendemos algo nuevo. Así que, Alfonso, me gustaría que nos respondas para empezar con este tema. ¿Cuál sería la importancia de enfrentar y vencer este miedo a emprender? Mira, antes que nada, gracias por la invitación. Lo importante que es vencer el miedo. Todo mundo tenemos miedo. Desde que vas a aprender a caminar, vas a aprender a subirte a una bicicleta, vas a aprender a cualquier cosa que vayas a hacer, siempre tenemos miedo. Esa es una característica muy buena, porque el tener miedo quiere decir que vas a salir de tu área de confort, vas a crecer en ese momento. Cuando unas cosas no te dan miedo, vas a seguir donde mismo. Cuando te dan miedo es cuando vas a crecer. Yo creo que es muy importante que se piense que se va a vencer y que se va a enfrentar. Cualquier miedo que tengas, si lo enfrentas, por la cuestión repetitiva lo vas a vencer. Así es, aventarte al ruedo y indudablemente esa experiencia que vas ganando te va a ir haciendo obtener más confianza en ti mismo, ¿verdad? Es correcto. Así que algo que te quiero preguntar a ti. ¿Qué fue lo que a ti te inspiró a ser un emprendedor? Muy buena pregunta, Víctor. Mira, ¿qué me inspiró a mí? Mi ídolo, mi héroe siempre ha sido, lo es y lo será, mi papá. Él únicamente estudió la primaria y a pesar de eso, él llegó a ser contador de una empresa transnacional y únicamente con la primaria. Entonces, cuando tuve uso de razón y dije, él, con lo poco o mucho que sus padres le pudieron dar, hizo lo que hizo, si él a mí me pudo dar una carrera, me apoyó, me hizo crecer, yo tengo que hacer más de lo que él hizo para poderle agradecer todo lo que, lo que me, lo que me dio. Entonces, básicamente él fue, él fue el, el, el que me impulsó a, a emprender, a hacer algo nuevo por crecer. Porque sabía yo, al menos de mi manera particular, que estando de empleado en una empresa me iba a crecer lo que debería de crecer para agradecerle a él todo lo que me dio. Y sobre todo aportar todo eso que tú recibiste, darlo hacia los demás. Y eso es algo muy importante. Cuando somos empleados no tenemos tanta oportunidad o estamos muy limitados en cuanto a lo que podemos aportar al mundo. Y esa es una de las principales inspiraciones que un emprendedor tiene. Poder aportar mucho más a las personas. Pero no es fácil. Y me gustaría que nos compartas cuáles son los principales obstáculos que has encontrado en este camino. Excelente, porque es parte de los miedos. Obstáculos te vas a encontrar todos los días. Todos, todos, todos los días. Por ahí escuché hace mucho una frase que me gustó y la llevo siempre, que el éxito o un ganador no es el que no se cae, sino es el que se levanta más veces de las que se cae. Entonces, obstáculos vas a tener toda la vida. Toda la vida. Lo interesante aquí es que lo superes. Vas a encontrar desde como emprendedor, desde ¿a qué me voy a dedicar? ¿Cómo me registro? ¿Cómo vendo? ¿Cómo encuentro clientes? ¿Cómo supero mi punto de equilibrio? ¿Contrato empleados o no? Son muchas cosas a las que te enfrentas. Pero lo interesante es que todos esos obstáculos hay que vencerlos de uno por uno. No veas la lista de obstáculos para animarte o no. Sino simplemente velo como una escalera y cada obstáculo es un escalón. Enfrenta de uno por uno y cuando lo vences, ahora sí ves el siguiente. Sí, dicen que aquel que pierde realmente es el que no se atreve a hacer las cosas. Entonces, si nos pusiéramos en los zapatos de un emprendedor con esto que acabas de mencionar, yo puedo estar viendo mi futuro, viendo el proyecto que tengo en mente y decir, no, pero ¿cómo lo voy a hacer cuando llegue a esto? Y buscar respuesta. ¿Y cómo lo voy a hacer cuando tengo que enfrentarme ante el seguro social, por ejemplo? No, mejor aventarte, ir viendo poco a poco, ir superando cada uno de los obstáculos como tú lo mencionas, ¿no? Y bueno, siempre hay riesgos cuando nosotros emprendemos un negocio o una empresa. ¿Qué nos podrías recomendar para minimizar esos riesgos? Y que, bueno, siempre van a estar ahí, pero hacerlos lo más mínimo posible. Sí, mira, Víctor, ¿qué te recomendaría para que puedas enfrentar y minimizar todo ese riesgo obstáculo que vas a tener enfrente? Una de ellas es nunca juegues solo. Eso es algo que he aprendido mucho. Nunca juegues solo. ¿A qué me refiero? Siempre trata de hacer un equipo. Es imposible que uno como emprendedor sepa hacer todo lo que necesitas para que el negocio camine. Es imposible. Hay cosas que te gustan mucho. Dedícate a hacer lo que te gusta a ti y reúnete con personas que hagan lo que a ti no te gusta o no eres muy bueno en ello y, sin embargo, se necesita en el negocio. Hay que unirte, hay que hacer equipo con ellos. Hay que hacer alianzas. Hay que crecer. Si tú ves las grandes empresas, los grandes corporativos, son grandes porque tienen un equipo. Tienen asesores, tienen gente cercana, tienen empleados, se capacitan, los capacitan a ellos. Por eso crecen. Un emprendedor o muchos de los emprendedores fracasan porque no se preparan, porque no hacen equipo, porque no hacen alianzas. Entonces, si me preguntaras, ¿cómo lo minimizo? Haciendo equipo. Haciendo equipo con la gente que hace lo que yo no sé hacer. Entonces, un error muy común sería tratar de hacerlo todo yo mismo. Yo volverme experto en la parte legal, la parte de contabilidad, todos los aspectos de mi negocio. Y en todo lo que nos recomiendas es contratar otros expertos. Pero bueno, ahí hay un punto que me gustaría que aclaráramos. Si yo voy emprendiendo, no tengo tantos recursos como para contratar a un grupo de expertos. Entonces, ahí es donde entran las alianzas. ¿Qué nos recomiendas para hacer alianzas? Mira, es sencillo. Siempre cuando, desde actualmente, lo que nos rige o lo que nos mueve los intercambios es el dinero, ¿no? El papel moneda. Pero anteriormente acordarnos que había el famoso trueque. ¿Por qué no agarrar un poco de eso y hacer un trueque cuando estás haciendo tu pequeño emprendimiento o tu pequeño negocio? No todo tiene que ser dinero. Allá afuera hay mucha gente que si le buscas, que busco un abogado. Voy con un abogado y la mayoría de la gente tenemos un amigo que es abogado. Entonces, ¿por qué a ese abogado no le pregunto, no le consulto, que me apoye en mi emprendimiento? Y el día de mañana que me vaya bien, lo recompenso con lo que necesita. Esa es una manera de hacerlo. La otra serían las alianzas como tal. Tal vez lo que yo voy a ofrecer le sirve a él. Entonces, si lo que yo ofrezco le sirve a él, podemos hacer un intercambio ahí de conocimientos o de productos y servicios donde la mayoría de los asesores necesitan lo que vamos a poner a la venta en nuestro emprendimiento. Así es. No, muy interesante. Y algo que quiero resaltar es que la importancia de que nos guste. Yo voy a poner una empresa, ¿por qué? Porque es algo que se está vendiendo mucho o porque es la tendencia o la moda o algo que realmente me guste. Porque si a mí me gusta, van a venir los obstáculos. Y como estoy disfrutando lo que estoy haciendo, lo que estoy aportando, para mí va a ser mucho más fácil superarlos. Entonces, también a ti veo que te apasiona este tema de la contabilidad. Te gusta mucho. Y bueno, entonces, ¿qué recomiendas para que las personas tomen en cuenta el elegir un negocio? Sí, definitivamente te tiene que gustar. A mí es algo que me apasionan los números. Me gustan los números. A la gran mayoría de las personas no le gustan los números. O sea, es un coco. No le gusta la contabilidad. A mí me encanta. Yo creo que te tiene que gustar. Porque el decir, oye, me dijeron que ahorita por todos los cambios que hay, es un buen negocio el hacer contabilidades. ¿Ok? Es un buen negocio. Pero si no te gusta, no vas a poder crecer ese negocio. ¿Por qué? Porque, como dices, empiezan los obstáculos, empiezan los números y para empezar no me gustan. Y empieza, hay que cumplir ciertas disposiciones, no me gusta. Seguro Social, Hacienda, este, el Infonavit. Y no me gusta, no vas a poder crecer. Definitivamente, si buscas algo que te gusta, que te apasione, algo que harías aunque no te pagaran. Así, de esa manera. Aunque no te pagaran, que te gustaría hacerlo. Y así, cualquier obstáculo es pequeño. Sí. Y de esa manera, no lo ves como una carga. No ves tu trabajo día a día como una carga. Y es ahí donde viene el verdadero éxito. Lo ves como un placer hacer tu trabajo y todo. Bueno, a lo mejor encuentras obstáculos, problemas, pero al final sales de todo, de todos ellos. Y bueno, mencionaste también sobre los cambios hacendarios. Y es algo que me gustaría que habláramos porque principalmente los pequeños empresarios son los que se han visto afectados por esto. Y también es un miedo que de repente tenemos. ¿Cómo nos afectan estos cambios? ¿Qué podemos hacer? Mira, me di cuenta la semana pasada que una estadística por ahí que sacó la Secretaría de Hacienda, que existen aproximadamente 5 millones de negocios allá afuera, medianos y pequeños, a los cuales les va a afectar mucho los cambios ahorita. Anteriormente ellos no llevaban una contabilidad. Era algo muy simplificado para que pagaran sus impuestos. Lo podían hacer ellos mismos incluso. Hoy con todos los cambios, la Secretaría de Hacienda lo que está haciendo es que todos tenemos que llevar una contabilidad. Todos. Absolutamente todos. Y entonces me he enfrentado con que muchos negocios, el simple hecho de que les dicen los números, como es algo que no les gusta, dicen, oye, mejor cierro mi negocio. Oye, es que toda mi utilidad se va a ir en impuestos. Y no es así. O sea, no se te va toda la utilidad ahí. Es precisamente donde tienes que agruparte con gente que sabe y hacer alianzas para que entre ellos, en lugar de solamente pensar en que voy a pagar impuestos, pensar en que mi negocio va a crecer. Es imposible un sistema hacendario del mundo, de cualquiera, no te puede quitar toda tu utilidad de negocio. No es así. Si existe un esquema, un sistema donde te quitan una parte, por supuesto, porque hay que contribuir. Pero no es tan difícil como se cree. Si vienen muchos cambios, lo difícil que yo lo vería es más bien el conocimiento que la gente tiene y la disponibilidad a un cambio. Es más que nada de eso. El de estar dispuesto a un cambio. Si lo vemos, hay dos maneras de ver la reforma hacendaria. El verla como que el gobierno nada más me quiere quitar y seguir quitando. O la otra, verla como una gran oportunidad. Una oportunidad de crecer el negocio y una oportunidad de contribuir a mi país. Así tal cual. Yo prefiero verla de la segunda manera. En lugar de estarme quejando con lo que sí hay, con lo que no hay, con lo que me dejan hacer y con lo que no me dejan hacer, mejor hago mi estrategia con lo que sí me permiten hacer. Y de esa manera lo sumo a lo que yo quiero hacer. Si yo lo quiero hacer, quiero crecer y existen las reglas para hacerlo, las reglas lo único que van a hacer es ayudarte a marcar el camino para crecer. Sí. Y ahí viene también la importancia de adaptarte a los cambios que vengan. Y bueno, muchas veces el miedo viene por la ignorancia. Entonces, si tenemos miedo a los cambios que están sucediendo, si tenemos miedo a emprender por lo mismo o a mantener nuestro negocio, pues cuál es la solución, me capacito, aprendo cuáles son las nuevas reglas, las comprendo, juego en base a ellas y me asesoro de un buen contador. Exactamente. Y es algo que valoro mucho también lo que tú estás haciendo. Quiero que nos cuentes un poquito esto que has estado haciendo de capacitar tanto a otros empresarios como a otros contadores sobre estos nuevos cambios. Sí, fíjate, es algo que desde la escuela también me ha gustado cuando había siempre la clásica exposición de equipo. Me gustaba a mí pasar al frente porque es algo que me agrada el ver una disposición, un conocimiento, lo que sea, y poderlo desmenuzar y poderlo platicárselo a los demás. Creo que tengo esa facilidad para poderlo explicar de manera sencilla, de manera del idioma que todos hablemos. Y sobre todo en cuestiones fiscales o contables es muy común. Todos los cursos que tú ves allá afuera son de puras letras y letras y letras y más letras. Siempre, a mí de repente me gustó ya y fue la idea de hacerlo de manera más dinámica, más platicado, no solamente estar leyendo la ley, que es lo que dice. Y con eso me he dado cuenta que mucha gente que está allá afuera, incluso propios colegas, con tanto cambio, de repente se quedan desactualizados. Entonces hace falta que haya más gente que lo poquito que uno va aprendiendo lo vaya enseñando, porque también no las has enseñado. Todos los cambios hay que irlos leyendo, hay que irlos aprendiendo y los vas vaciando a los colegas y a los emprendedores. Porque cuando te das cuenta de los pasos que empiezas a dar de esa escalera que platicamos al principio, de los obstáculos que ya pasaste, esos obstáculos cada vez son más fáciles si hay quien te ayuda a recorrer ese camino y te va capacitando. Sí. No, y de esta manera haces, pues llevas a la práctica esto que nos comentas de apoyarte de alguien más. El simple hecho de que yo como emprendedor estoy aprendiendo de alguien como tú, todos los cambios, qué pasos tengo yo que seguir, qué cambios hacer. A mí me da mucha seguridad. Incluso el hecho de que yo te puedo consultar cualquier duda que de repente me surja o cualquier problema donde me atore. Y ahora pues no nada más los que ponen una empresa se enfrentan a estos cambios. Incluso los empleados que están buscando la manera de obtener otros ingresos con proyectos propios. Incluso si yo pongo a la venta mi libro, ya me estoy metiendo en esto y tengo que declarar mis impuestos. Entonces, por eso me gustaría que nos compartas cómo te podemos contactar, cómo nos podemos incorporar a ese proyecto que estás haciendo. Ok. Sí, todo lo estoy haciendo por medio de las redes sociales. Me puedes buscar como mi nombre, Alfonso Gutiérrez, en Facebook o como el despacho Gaitán Gutiérrez, también en Facebook. Muy bien. Entonces, ahí está la invitación para que los emprendedores que nos están viendo vengan aquí con Alfonso. Se unan en sus... lo haces a través de videollamadas, a través de webinarios, ¿cierto? Sí, lo estamos haciendo por webinarios, es correcto. Muy bien. Pues ahí entran en contacto con él y él ya les pasa toda la información para que se conecten. Y bueno, ¿qué mensaje nos dejarías? Realmente, a pesar de todo lo que hemos visto, a pesar de todos los obstáculos que hay, ¿qué les dirías a las personas? ¿Vale la pena ser un emprendedor? Totalmente. Totalmente vale la pena. Yo tengo una frase que desde que la escuché y se me formó, la he llevado a cabo y me encanta, la cual es éxitos colectivos. Eso me encanta porque el éxito es lo que tú quieras. El éxito no nada más es dinero. El éxito es crecimiento. El éxito es el camino que recorres. Esa escalera que estamos platicando. Para mí ese es el éxito, el subir esa escalera. Y el hacerlo colectivo es que trasciendas, que no quede nada más para ti. Que lo hagas para la gente y para tus hijos. Yo que tengo hijos, para mí lo más importante son ellos. Y lo que yo quiero es que ellos tengan, si no un mundo mejor, por lo menos que ellos sí sean mejores y que tengan gente alrededor que los pueda apoyar. Y sé que hay más gente buena que mala en este mundo. Excelente. Y cuando enfocas un emprendimiento, como tú lo mencionas, ayudar a otras personas, tienes garantizado prácticamente ese éxito. Y entre más personas ayudes, mucho mejor te va a ir a ti. Gracias. Es la intención que podamos ayudar a mucha, mucha gente. Excelente. Pues muchas gracias por estar aquí. Y es un gusto. Esto fue todo por esta entrevista. Esperemos que estés aquí próximamente. Claro que sí. Cuando gustes, aquí estamos. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego. Si realmente quieres lograr algo grande, es imposible que lo logres si te quedas en tu zona de comodidad. Tienes que salir de ahí. Tienes que enfrentar tus barreras, tus miedos. Y espero que con esta entrevista que acabo de compartir contigo, con estos excelentes tips y consejos que nos acaba de compartir Alfonso, lo pueda lograr. Y busque sobre todo esa asesoría de otras personas, hacer equipo, hacer alianzas de poder que te permitan llevar a cabo todos esos proyectos que tienes en mente y que hasta el momento a lo mejor todavía no logras concretarlos porque están todavía en planes. Y cada día tú te levantas y dices, ojalá hoy pudiera dar el primer paso y te da miedo, te da miedo empezar. No dejes que el miedo te detenga. Empieza hoy mismo a dar el primer paso para ese proyecto importante que te va a permitir trascender. Porque si quieres lograr algo grande, definitivamente vas a tener que enfrentar tus más grandes temores en la vida. Mi nombre es Víctor Toscano. Muchas gracias por tu atención. Déjame un comentario aquí debajo del video y dime si esta información te ha sido de utilidad. Y cuéntame, comparte conmigo cuál es tu principal proyecto en el que estás trabajando en este momento como emprendedor. Y te deseo todo el éxito en eso que emprendas. Nos vemos la siguiente semana en mi siguiente videopodcast.